Tal vez me sienta más tranquilo si miro tu belleza Si no te importa, te seguiré queriendo Hay millones de poemas que te puedo dedicar, que te puedo llorar Pero ninguno tiene lo que yo tengo de ti Siento que vuelo, siento que vivo, siento todo eso y más Camino sordo, sin tus sentidos, no tengo idea de quién soy Necesito una fórmula, un elixir sexual Que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidar Tal vez me sienta más tranquilo si miro tu belleza Si no te importa, te seguiré queriendo Hay millones de poemas que te puedo dedicar, que te puedo llorar Pero ninguno tiene lo que yo tengo de ti Siento que vuelo, siento que vivo, siento todo eso De más Camino sordo, sin tus sentidos, no tengo idea de quién soy Necesito una fórmula, un elixir sexual Que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidar ¡Gracias!